Ya estaba por acostarme después de haber hecho el video anterior y pensé, ¿por qué tanta teoría? Vamos un poco más a lo práctico, les comenté en el video anterior como que deberían colocar información acerca de lo que ustedes hacen, de los servicios que ustedes han prestado, todas esas cosas. Ahora quiero ir un poco a lo más práctico. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, yo soy Gabriel Moreno y en este video te estaré mostrando de forma breve un video bono, por así decirlo, un video adicional en el que estés mostrando lo que quise transmitirte en el video anterior, las cosas que te comenté, que te recomendaba, cómo puedes hacerlo, cómo colocar tu información a través de tu página freelancer, tu información de los servicios que tú vas a prestar y cómo lo hago yo, cómo tengo mi perfil. Para que veas, mi perfil es totalmente simple, pero me ha funcionado para conseguir los trabajos que he conseguido a través de freelancer.com. Bueno, sin más que decir, para que veas más o menos, así se ve la fanpage que estoy trabajando en Facebook, más adelante te estaré comentando cómo puedes hacer este tipo de cosas. Pero ha sido un éxito, pues, y esto ha sido gracias a los que han compartido este video y, bueno, y si estás aquí gracias a estas publicaciones, pues bienvenido seas a esta comunidad. Así se vería tu perfil, así se debe ver tu perfil en la página freelancer.com, ¿verdad? Si ya le agregaste la información, bueno, así se ve el mío ya con el contenido agregado. Así te puedes ver, está todo en inglés. Simple como es darle aquí editar perfil y te sale. Puedes modificar la foto de perfil, coloca una foto en la que se vea tu rostro, o sea, trata de mostrarte tú. No vas a colocar una imagen, un logo de una empresa, bueno, puede ser el logo de una empresa también si tienes una empresa que presta los servicios. Pero te recomiendo que coloques tu rostro porque te estás vendiendo eres tú. No estás vendiendo la empresa, véndete tú para que te busquen después para prestar los servicios a ti, a tu rostro, a la persona, con tu nombre y apellido. Por lo menos aquí el nombre de perfil, tengo mis iniciales, pues, en ese entonces, eso lo tengo desde hace 9 o 8 años aproximadamente. Creé este perfil y, bueno, ya lo tengo, yo lo tengo ahí desde que era bigwar.com, les comenté anteriormente. Por lo menos una descripción breve. Bueno, aquí le editas, le colocas tu nombre, le puedes colocar el nombre que tú quieras, lo guardas, ¿verdad? Una, como un subtítulo, ¿verdad? De lo que, el mensaje que le quieres transmitir a la persona. Lo que quise decir así, aquí, es que buscando exercer tus expectativas con mi trabajo, con todo mi trabajo. Por lo menos aquí escribo mi nombre, todas las cosas, una descripción breve, cuánto tiempo tengo trabajando en lo que es el, en esta área, el área en la que me especializo, los programas que sé utilizar, todas esas cosas. Lo comento aquí. Aquí, cuánto aproximadamente cobrarías tú por tu hora de trabajo, ¿verdad? Eso es como para que la persona tenga una referencia de cuánto cobras tú por tu hora de trabajo. Lo puedes ajustar dependiendo de lo que tú, tus capacidades o lo que tú quieras cobrar, pues, en el presupuesto. Aquí me comentan los trabajos finalizados, como les comenté en el video anterior, hubo un proyecto que lo canceló el empleador y me bajó el porcentaje del 100% de proyectos. Los dos te quedamos en buenos términos, ¿verdad? Pero el proyecto igual se canceló y las estadísticas te dicen que el proyecto se canceló. Así que cuida mucho estas estadísticas. Esto es algo de lo que las personas, los empleadores ven, ¿verdad? La tasa de recontratación, como hago proyectos cortos, a veces son personas que buscan un trabajo sencillo y ya. O sea, contrata a esta persona para esto y listo. Le hice esto y ya no puede quedar, más nunca utilice la plataforma. Entonces, no son trabajos recurrentes. Ese ha sido como mi objetivo, pues, ha sido realizarle trabajo a ese tipo de personas. Puede que si le buscas realizarle trabajo a una empresa, por ejemplo, ellos subcontratan personas, Entonces, esas personas te ofrecen trabajo recurrente. Eso hace que este porcentaje te incremente, la tasa de recontratación. Porque son personas que constantemente te van a ir contratando y contratando y contratando. Y eso tiene sus precios contra. La ventaja es que, bueno, vas a tener trabajo constantemente. Los contras es que suelen ofrecerte menos dinero. Suelen ofrecerte pago. No, yo te voy a estar dando trabajo constantemente, te voy a pagar menos. Porque es que, pero vas a estar constantemente recibiendo. Ahí, bueno, ves tú que te conviene. Editar portafolio. Aquí es donde tú puedes agregar un elemento, ¿verdad? Para mostrar el servicio que tú prestas. Por lo menos yo tengo un león vectorial, un trabajo vectorial y unos logotipos. Yo cuando trabajo en mis inicios, cuando no tengo oportunidad de prestar mis servicios por fuera de la plataforma, vengo nuevamente aquí y realizo trabajo porque aquí hay trabajo constantemente. Por lo menos aquí tú puedes agregar, puedes editar, ¿verdad? La publicación. Si es una imagen, un artículo, un código si eres programador, un video si quieres explicar lo que haces, un audio si eres músico, por ejemplo, u otros, ¿verdad? Le agregas un título, un título que describa brevemente el contenido, una descripción del elemento, ¿verdad? Este, por lo menos aquí estoy diciendo, this is a little sample of logos que yo creé. Estos son unos pequeños ejemplos de logos que yo creé. Estoy trabajando en crear mi portafolio. Bueno, en ese entonces todavía uno puede ir creando, agregando contenido. Por lo menos que me pasa a mí, que cuando yo hago un diseño, puede que a ti te pase también. Ya cuando lo voy a mostrar voy haciendo trabajo. Como uno va constantemente mejorando y adquiriendo mejores habilidades, pasa que hago un diseño y ya no me gusta. O sea, termino un proyecto y ya siento que como ya aprendí nuevas cosas y he mejorado, siento de que ya eso no demuestra mis capacidades actuales. Entonces, he tenido esa cosa a la hora de mostrar mi portafolio, ¿verdad? Pero lo importante es que tú muestres los trabajos en los que tú quieras que te contraten. Aquí colocas en la parte inferior las habilidades. Colocas las habilidades de los programas que tú utilizaste o de qué habilidades estás demostrando en este post. Diseño logotipo, Photoshop, Ilustración, ¿verdad? Que son los programas que utilicé para realizar esto. Y ese es el tipo de trabajo. Después le dan a guardar y eso queda aquí publicado, ¿verdad? Agregar elementos al portafolio, lo mismo, ¿verdad? Puedes cargar imágenes, ¿verdad? Subes la imagen que tú quieras. Y bueno, la publicas ahí, ¿verdad? Vamos a subir una imagen. El último trabajo que hice para TGA Company, que es de un compañero que tiene una empresa de desarrollo de videojuegos a través de Estados Unidos. Muy bueno, de verdad. Muchos éxitos para él. Un saludo desde aquí. Vamos a colocar art. Art for... Cargar una imagen. Vamos a buscar la imagen. Ok, aquí estoy subiendo ya la imagen. Vamos a ponerle aquí. Ilustración. Photoshop. Illustrator. Entra también en caricatura y dibujo animado. Y listo. El logotipo no lo diseñé yo. Ya fue servido. Yo hice para la imagen de fondo. Le damos guardar. ¿Verdad? Es una descripción breve. Art for videojames. Listo. Chequeamos que todo bien. Perfecto. Guardar. Bueno, ya está. Ahora volvemos a la página del perfil. A ver cómo quedó. ¿Qué tal se ve? Excelente. Aquí se puede ver... La imagen cuando le das aquí. Puedes ver el diseño que le hice. El logotipo no lo realicé yo. Pero sí el fondo. El fondo de toda la imagen que se ve en el fondo. Fue el trabajo que realicé para lo que es el main menu, por así decirlo. Que va a ser de este juego. Bueno, aquí en la parte inferior, describiendo más lo que es el perfil. La parte inferior, aquí están los comentarios. Ya lo comenté en el video anterior. Les mostré mis habilidades principales. Aquí yo... Todas las habilidades que yo... De las que yo conozco. En las que podría trabajar. Y aquí te muestran los trabajos que he realizado. ¿Verdad? Un número. Demuestra los trabajos que he realizado en esa área. ¿Verdad? Que cumplían cuando la persona creó el proyecto. Y lo hizo una descripción. Dijo que por ejemplo, la de Photoshop. Yo he realizado 12 trabajos que tienen ese... Que son llamados trabajos de Photoshop. Pues o sea, trabajo en esa área de ilustración. He realizado 12. Artesanía 6. Entre... Dependiendo de la descripción que le coloque a la persona. Cuando tú lo ejecutes. Aquí te queda en el historial. Eso. Tengo un pago verificado. He invertido dinero aquí. Porque he pagado... Este... Membresías. Teléfono verificado. Verifique mi teléfono. Y el email verificado. Lo he conectado con... Creo que no lo tengo conectado con Facebook. Certificaciones. No tengo una certificación. Una cosa. Él te ofrece una certificación de presentar exámenes. Una vez me puse a presentar unos exámenes. Pensando... Y dije... Vamos a ver cómo es el examen. Y lo abrí. ¿Verdad? Hice una inversión. Pagué unos exámenes para certificarme algunos conocimientos. Lo abrí. Y resulta que... Te dan un solo intento del examen. Entonces yo lo abrí. No estaba preparada. No me había preparado ni nada. O sea... Lo pasé así como para chequear qué era. Y... Obviamente reprobé el examen. Porque todavía era jurungando la herramienta. Por así decirlo. Examinando... La herramienta. Y este... El... El examen lo perdí. Pues o sea... Perdí esa inversión que hice en el examen. Porque te dan una sola oportunidad. Importante si quieres certificar tus conocimientos. Puedes certificar que hables español. Puedes certificar que hables inglés. Puedes certificar que utilizas una herramienta. Un programa. Te hacen preguntas. De cómo se utiliza el programa. Las funcionalidades. Todo en inglés. Entonces es importante que... Que tengas en cuenta eso. Si quieres certificar tus conocimientos. Ahí. Ya eso es para cuando vayas más avanzado. Pero... Con que coloques tu foto de perfil. Y tu descripción. Y cuánto cobras por hora. Es suficiente para iniciar. Un portafolio. Si tienes contenido. Agrégalo aquí. Y bueno. Ya sin más que decir. Eso es todo lo... Lo que... Lo que se... Puedes tener un perfil de empleador. También puedes tener un perfil de empleador. Si tú vas a contratar personas. Yo nunca he contratado a nadie por aquí. Por eso tengo el... El perfil este sin historial. Bueno. Sin más que decir. Espero que esto haya sido de tu utilidad. Ya algo más práctico. Se extendió un poco este video. Estaría siendo uno... Trataré de compactarlo lo más posible. Con las partes más importantes de los mensajes que transmití aquí. Pero que esté totalmente claro toda la información que quise transmitirte. Realiza tu perfil. Coméntame cómo te fue. Si ya realizaste tu perfil. Púlelo. Es tu carta de presentación para las personas. Manténlo agradable a la vista para los clientes. Y constantemente actualizado. De hecho pudimos ver aquí. Yo tenía algunas cosas bastante antiguas. Aproveché de actualizarla. ¿Verdad? No me había percatado de eso. Pero no había influido. A lo mejor esto influye en que ahora consiga más trabajo por acá. Bueno. Sin más que decirlo. Nos vemos en un siguiente video. Comparte con tus amigos. Suscríbete al canal de YouTube. Si ha sido de tu utilidad. Para que estés... Estaré constantemente compartiendo este tipo de información. Sígueme en las redes sociales. Para que nos mantengamos en comunicación. Estemos en contacto. Y bueno. Cuéntame tus experiencias. Y qué tal te ha parecido. Y bueno. Sin más que decir. Ahora sí. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau chau. 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 Chau.